Bueno, y a propósito, el gobierno dice que las razones para suspender las elecciones subnacionales deberán ser técnicas y no supeditadas a situaciones y presiones políticas. Las razones deben ser meramente técnicas, meramente técnicas. No creo que deba haber una consideración de carácter político que proyecte un posicionamiento institucional, sino que tienen que ser las condiciones, la forma en que vayamos enfrentando la crisis sanitaria, la forma en que ésta se vaya conteniendo, las que determinen cualquier tipo de decisión. La fecha de las elecciones subnacionales solo podría alterarse si así lo considera prudente el Ministerio de Salud en base a informes y datos epidemiológicos, señaló este martes el viceministro del Régimen Interior, Emilio Rodas. Según Rodas, además de resguardar la salud y seguridad de la población, el Ejecutivo deberá garantizar estabilidad económica del país golpeada por el coronavirus. El ministro Oscar Ortiz enviara una carta al Tribunal Supremo Electoral para pedir la postergación de la fecha del sufragio que deberá elegir a los nuevos gobernadores, alcaldes y concejales del país. Gracias.